Bien, pues aquí estamos a divertirnos un poquito con esta obra que está simpaticísima, el elenco es fantástico y muy divertido, felicidades a la producción, a todo el elenco, a toda la compañía, el señor Murra y el señor Ochoa, Marguerita Gralia sensacional, Laura Flores, verla ahí, la verdad felicidades, vengan y sobre todo en provincia creo que esta obra va a estar en el interior de la república presentándose, se la van a pasar increíble. Oye Pato, ¿y cómo la viste? Obviamente te gustó y todo, ¿te identificarías con alguno de los personajes de esta gran y maravillosa obra? A mí me encantó el trabajo de Rodrigo Omurra y me parece fantástico, muy simpático, verlo en teatro te da otra perspectiva de verlo trabajar en cine o en televisión, por eso vale mucho la pena, es lo que te ofrece el teatro, de poder ver al actor ahí en real, quizá podría ser con él, un poco con él. Oye Macosa, ¿cómo estás ahorita? En lo laboral, ¿cómo estás tú ahorita? Pues ahí vamos, yo estoy buscando mis espacios de trabajo, estoy los miércoles haciendo un programa para un centro comercial allá en la zona de Poniente, en Interlomas, el cual ha tenido muy buena respuesta de los locatarios y del público que sigue la red social, las plataformas sociales de este centro comercial. Estoy haciendo un programa de deportes que se llama Reunión Futbolera en ADR Networks y el programa Los Hijos del Divorcio junto con Salvador Ibarra y Alexa Arcadia. Estamos haciendo pues el objetivo, estamos haciendo un programa para poder concientizar a los papás y a las mamás que están en una etapa de separación o de divorcio que lo hagan de una manera razonable pensando en el bienestar y en el interés superior de los menores. Que lastimosamente hemos podido conocer cualquier cantidad, muchos, muchísimos casos de mamás y de papás obstruidos que no pueden ver a sus hijos porque la pugna se pone terriblemente... Vaya, no, no encuentro palabras para describir cómo un ser humano puede caer tan bajo para querer dañar a su expareja utilizando a los hijos como instrumento de venganza o como monedas de cambio. Estamos apoyando a las dos asociaciones, otras más se han seguido sumando y ahí estamos haciendo estos dos programas, el del miércoles y con Sabores de la Ciudad, mi proyecto de restaurantes donde semana a semana visitamos y grabamos en un restaurante y hacemos la propuesta gastronómica de la semana en nuestro canal de YouTube, en nuestro Instagram, página de Facebook y en el TikTok y ahora los jueves trabajando en una terraza muy bonita en la zona de Polanco donde estoy haciendo algo que siempre me ha gustado hacer, poner música buena, 70s, 80s y 90s como DJ Pat, ahí estamos. ¿Y cómo dicen y más? Ahí estamos tratando de seguir consiguiendo espacios de trabajo que en un momento fue muy complicado, eventos privados que me han surgido, he tenido la posibilidad de que todavía afortunadamente hay gente que me conoce perfectamente bien y que sigue confiando en mi persona para encabezar sus eventos privados, marcas, también asociaciones, fundaciones que siguen confiando en mí para encabezar sus eventos como conductor y como imagen de algunas marcas o de algunas empresas, así que yo tengo que seguir pensando en eso, estoy bien, tengo que estar bien, sobre todo porque...